En una pelea interesante con espectáculo dentro y fuera del cuadrilátero en Los Ángeles, California, el mexicano Andy Ruiz, ya preparado por el Canelo Team de Eddie Reynoso, se alzó con el triunfo al vencer por decisión unánime a Chris Arriola en un combate que no entregó cinturón, al ser eliminatorio dentro de la categoría de los pesados. Con tarjetas de 117-110, 118-109 y 118-109, Andy Ruiz se fue hasta el camino largo para poder derrotar a Chris Arriola. Incluso en el segundo episodio, Ruiz se fue a la lona por un derechazo contundente que obligó a que el tercero sobre la superficie le aplicara la cuenta de protección, sin pasar a mayores, y en el tercero estuvo a punto de caer nuevamente.